Lo cual, estimado público, en la historia de la humanidad es algo relativamente raro, o sea, no es lo más usual. Este imperio romano, estimado público, en la parte occidental, terminó el año 476 después de Cristo. Es, como todas las fechas que separan periodos históricos, una fecha simplemente simbólica, convencional. Como es también simbólica y convencional la fecha que cierra la Edad Media, son los mil años que vamos a tratar apresuradamente en esta sesión, en 1453, la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Estos mil años, estimado público, han producido evidentemente pensamiento que se refiere a filosofía política. No son absolutamente estériles para la historia de la humanidad, pero no pueden medirse con los años de la democracia clásica teniense o con los años posteriores del Renacimiento y la época, por ejemplo, de Kant y Hegel, la del idealismo alemán. Por eso, simplemente yo pienso, estimado público, que ustedes se van a aburrir un poco en esta sesión y por ello también para distender y animar el ambiente, es que pido a ustedes que inventen, como ejercicio lógico, que inventen impugnaciones contra lo que digo yo. Hace funcionar las neuronas y nunca está mal que ustedes, aunque no compartan las ideas de ninguna manera, me puedan decir, no fue así, el concilio de Licea no fue en 325, sino en 525. Cualquiera de esas intervenciones, por más ilógica que parezca, está bienvenida. El cristianismo, estimado público, es el factor dominante que nos va a preocupar en esta sesión y en las próximas, porque la influencia cultural del cristianismo, aunque ustedes no crean, ha sido simplemente inmensa en el mundo occidental. Nosotros, hasta el día de hoy, tenemos algunas cosas derivadas del cristianismo que seguramente ustedes respetan, pero no saben que provienen de origen cristiano. Por ejemplo, es hoy en día imposible animar a los alumnos a atender clases en día domingo. No es cierto, el domingo es una especie de feriado, es el día del descanso. Esa es una invención cristiana. En muchas culturas, hasta hoy, en la China, o en muchos lugares del mundo, no hay un día a la semana en que se descanse. Mejor dicho, no hay una división del tiempo que se llame semana. Esa es una invención occidental. Los musulmanes descansan el día viernes, los judíos el sábado, nosotros, lo digo no por cristiano, sino porque ese día descansamos, nosotros el domingo. Luego nosotros usamos, ustedes en todo documento legal, todo, van a encontrar una fecha, un año. Y van a firmar, sin darse cuenta, que están firmando fechas que tienen que ver exclusivamente con un cómputo que se deriva del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, 2017, son 2017 años después del nacimiento de Jesucristo. No quiero abundar en más detalles, pero nuestro mundo, aunque parezca un mundo tecnológico, un mundo manejado por la razón occidental, científica y demás, no hay duda que nuestro mundo tiene mucho que ver con elementos culturales que provienen del cristianismo. Por ejemplo, el registro civil, que se dedica a constatar fechas de nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte, es también una invención cristiana que no había en épocas anteriores y que no ha habido en otras culturas, salvo como la musulmana o las otras, la han adoptado, esta costumbre del registro civil, solo bajo la influencia o la imposición occidental. Por lo tanto, estimado público, es enorme la influencia que tenemos del cristianismo. Hasta pensadores como Marx y Engels, eso vamos a ver al final de esta sesión, vamos a ver ese tema, la filosofía de la historia que ellos han desarrollado, modificando algo la hegeliana, y Hegel, iluminado por San Agustín, no hay duda, estimado público, que esa filosofía de la historia, o sea, la historia avanzando siempre a etapas superiores, es también algo religioso. Las grandes culturas de la antigüedad, como la grecolatina, la cultura incaica indiana, aquí no han tenido esa visión linear ascendente de la historia. Por lo tanto, como cultura general, no está mal una sesión, estimado público, dedicada a esta sesión, a ver algunos elementos de la influencia cristiana sobre la filosofía política. El punto de unión con la sesión anterior es el estoicismo. Aquí está en la pizarra esa importante corriente, muy importante desde el punto de vista ético y lógico. Seguramente todos ustedes en otros cursos han estudiado la paradoca de Zenón y la tortuga, o cosas similares. El estoicismo es importante, estimado público, porque cuando periclitó la polis clásica griega, o sea, la ciudad gobernada, autogobernada por sus propios habitantes, con sistemas electorales, con asamblea popular, o sea, con representantes populares elegidos que hacían leyes, nombraban gobiernos, hacían aparato judicial, castigaban, premiaban, etc., Todo ello que está latente en las teorías de Platón y Aristóteles, todo ello terminó lamentablemente en el siglo III antes de Cristo. Bajo la influencia de Alejandro Magno y los imperios sucesores de él, se estableció el régimen de la monarquía universal, grandes estados territoriales cuyas preocupaciones eran otras, no era la democracia, las elecciones, los parlamentos, o eso, sino una buena administración, una buena recaudación de impuestos, buenos sistemas de levas, o sea, de cómo se pueden enganchar a gente, a varones jóvenes para el servicio militar, y sobre todo la ocupación principal, hasta hace muy poco tiempo en la historia universal, que era defenderse de los otros. El ser humano es siempre el enemigo más terrible del propio ser humano. Y más bien ahora, en la segunda mitad del siglo XX, comienzos del XXI, es que tenemos una larga época de paz universal, solamente con algunas guerras muy delimitadas. Pero en la historia universal, estimado público, la guerra ha sido lo más usual, y para los varones, como mis antepasados, la profesión militar ha sido una de las más usuales. Más bien, recién ahora estamos en una época en que la profesión militar ha caído enormemente en el prestigio público. Los estoicos, estimado público, manifestaron claramente, reprodujeron ese estado de ánimo que se separa de la cosa pública, de la discusión colectiva de políticas públicas, y se refiega a lo individual. Si ustedes leen a los grandes pensadores del Imperio Romano que han sido estoicos, que han intervenido en política, Cicerón, pero sobre todo Seneca y Marco Aurelio, van a ver que estos señores creían que uno no puede cambiar su destino, pero sí uno puede cambiar su actitud frente al destino. Y ese principio general es el principio predominante en el cristianismo primitivo, que es la primera etapa que vamos a estudiar. Ahora, la primera etapa. El cristianismo, estimado público, siempre ha tenido una posición ambivalente, que es nuestro tema de hoy, frente al fenómeno político. Y los cristianos, al comienzo, siempre tuvieron una actitud muy similar a los estoicos. No intervenir en la cosa pública, mantener, eso sí, la independencia individual, personal de criterio, pero no intervenir para nada en la cosa pública. Una de las razones del éxito del cristianismo ha sido que el cristianismo primitivo no pretendía una revolución social. Hoy en día, Francine Kelamert, Enrique Dussel, y muchos otros autores, nos hacen aparecer a Jesucristo como un socialista. Como un socialista que se anticipó en dos mil años a su época. Pero por todos los testimonios que tenemos, no ha habido tal. Y los cristianos primigenios, los primeros, han escrito sobre este tema claramente, y para mostrarles el quietismo político de los primeros cristianos, me voy a permitir citar a San Pablo. San Pablo es filosóficamente el más importante de los primeros escritores cristianos, además de lejos, con enorme distancia sobre San Pedro y los propios evangelistas. porque él tenía una formación estoica, justamente, y luego, estimado público, ha sido el que ha publicado las cosas más interesantes desde el punto de vista de la filosofía política. Permítanme ilustrar todo esto con una cita textual de San Pablo en la epístola de San Pablo a los romanos. Ustedes, estimado público, ya no tienen prácticamente nada que ver con prácticas religiosas, con cosas similares. Me imagino que nadie ha leído los evangelios, las epístolas. Normal, normal. No es necesario para tener éxito en la época actual leer esas cosas aburridas. Pero, yo aconsejaría a ustedes que lean las dos o tres páginas, una cosa brevísima, de la epístola de San Pablo a los romanos, porque es la más filosófica. Y ahí San Pablo dice, para que vean ustedes, el quietismo que predicó la iglesia en los primeros escritos. Cito textualmente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, hay porque Dios las ha establecido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, a Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación eterna. Perdona, para sí mismos. En la primera epístola de San Pablo a Timoteo, que no es tan interesante como la anterior, dice San Pablo, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fin de la cita. Como ven ustedes, es un llamamiento, por un lado, a la paz política, y por otro lado, es un llamamiento al quietismo, es decir, a mantenerse quietos, a no participar en cuestiones políticas. Y a aceptar cualquier autoridad, lo dice claramente, todas las autoridades derivan su poder de Dios. Vamos a ver en esta misma sesión que eso va a ser aminorado, relativizado, por pensadores posteriores, como Santo Tomás de Aquino, el más izquierdista, pero no es colástico. Pero no hay duda que la iglesia cristiana en los primeros siglos se expandió, estimado público, porque no hacía falsas promesas. No tenía la promesa de cambiar el orden de cosas, la estructura de los medios de propiedad, no pretendía cambiar instituciones, nada de eso. Pretendía preparar a los cieles para la otra vida, lo cual no está mal, porque la otra vida es mucho más larga que la actual. Cuando nosotros muramos, vamos a ir, según la iglesia, al cielo o al infierno por toda una eternidad. Imagínense, queridos alumnos, no quiero asustar a ustedes, además ustedes son cínicos, no creyentes, no quiero asustar a ustedes, pero según la iglesia católica, por ejemplo, si ustedes pecan y mueren en pecado, al infierno por el resto de la eternidad, a arder para siempre, sin descanso, todos los días. No es cierto que es una perspectiva muy negra, o muy roca, depende de cómo uno vea el fuego. Entonces, estimado público, la iglesia se pudo expandir, fueron pocas las persecuciones a los cristianos, que las vamos a nombrar, en el fondo fueron muy pocas, porque era una colectividad pacífica, respetuosa de las leyes, pagaba impuestos y no molestaba a la autoridad. El único problema era que los cristianos se negaban a considerar al emperador como un ente divino, se negaban a un modestísimo homenaje que era poner incienso ante un gusto del emperador romano de Turro. Algunos cristianos han sido condenados a ser comidos por los leones, u otras fieras, o a ser crucificados, porque se negaban a mostrar su fidelidad política al régimen. Pero esas persecuciones que quisiera mencionarlas, la primera bajo el emperador Nerón después de Muerto Senado, otras bajo el emperador Dioclesiano, una pequeña bajo Marco Aurelio, han sido muy pocas estas persecuciones y han tocado solamente a aquellos cristianos recalcitrantes que ni siquiera pro forma querían hacer ese pequeño sacrificio que era simplemente poner incienso en un recipiente y hacer unos movimientos para que el humo alcance el gusto del emperador. Eso había que hacerlo en público. Era como una muestra del sometimiento a la autoridad imperial. Una pregunta media oca, pero de contexto. ¿Ya estaban compilados los libros para hacer la Biblia en este momento? Sí, sí, sí. Ya está. Los evangelios, o sea, el Nuevo Testamento, es del año 70 al 100 más o menos. Ya está. Como les dije en la sesión anterior, no vamos a volver a eso. Desde un comienzo los evangelios, las epístolas, por ejemplo, esta citada de San Pablo, etc., son documentos todos escritos en griego clásico ateniense. Lo cual, como hemos visto en la sesión anterior, marca la diferencia de la cultura occidental con respecto a todas las otras del mundo. De todas maneras, estimado público, también hay que mencionar a una frase de nuestro Señor Jesucristo que aparece en casi todos los evangelios. O sea, ha debido impresionar mucho a los que la han escuchado. Jesucristo predicó, citó, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que significa que hay que pagar impuestos. Era una discusión sobre impuestos. Lo que significa también que no hay que trampear al Estado, que hay que reconocer de alguna manera la soberanía del Estado, si hay que dar a César. Lo que es del César significa que hay que reconocer el aparato institucional del Estado, lo cual los judíos no lo hacían. Los judíos siempre se rebelaron, se rebelaron muchísimas veces contra todos, contra el Imperio Babilónico, contra los asidios, contra los romanos en la época de Tito. Bajo el emperador Adriano, ese pacífico hombre, medio filósofo, sobre el trono, tuvo que combatir a los judíos que se levantaron. Pero los cristianos nunca hicieron algo así como una revuelta. Y aquí quiero romper una lanza en favor de la, casi digo astucia, en favor de la sabiduría práctica de los cristianos. Porque los cristianos, estimado público, calcularon a largo plazo y tomaron el poder con su estrategia. Y esa estrategia ha durado hasta hoy. En muchísimos países del mundo el cristianismo es religión oficial del Estado. No solamente en algunos países católicos. Bolivia hace muy poco ha dejado de respetar al catolicismo como religión oficial del Estado. Por ejemplo, en países modernos, industrializados, como la Gran Bretaña, la religión anglicana es la religión oficial del Estado Británico y la reina Isabel II es la cabeza de la Iglesia Anglicana. Y aunque no crean ustedes, estimado público, en los países escandinavos, sobre todo en Dinamarca, Suecia y Noruega, el rey respectivo es jefe de la Iglesia Luterana de ese país. Usted tiene una función religiosa que naturalmente no la ejerce. Pero lo que yo quiero mostrarles es la muy, muy estrecha vinculación que durante larguísimos siglos ha existido entre Iglesia y Estado, entre fe y razón, entre el estamento de los sacerdotes que, por ejemplo, también todavía hoy en Bolivia reciben dinero del Estado, todos los puestos de pago no son pagados por el Estado Boliviano. Pese a que ya hay la separación entre Estado y Iglesia, pero los párrocos obispos siguen recibiendo un sueldo del Estado. Entonces, estimado público, estamos aquí ante una estrategia de muy largo plazo que, pudiendo equivocarme, creo yo que ha sido muy inteligente no rebelarse, sino tomar el poder desde adentro. y esto lo han hecho los cristianos convenciendo al emperador Constantino. El emperador Constantino, alrededor del comienzo del siglo IV antes de Cristo, vamos a ver ahora mismo una figura filosófica interesante, el emperador Constantino en las guerras civiles que asolaron el imperio permanentemente después de la muerte del filósofo Marco Aurelio el emperador. Habían guerras civiles permanentes. Al padre de Constantino y a él le tocó una porción del imperio y como es lo usual estimado público, el poder atrae mucho. Entonces, Constantino no quiso quedarse solo con la parte occidental que le tocaba, sino que quiso todo. No es cierto que así somos los humanos, cuando nos dan un poquito, nos dan el dedo, queremos el brazo. Así fue Constantino. Y entonces él se dio cuenta que muchos de sus soldados ya eran cristianos. Entonces, él se dio cuenta, tenía él, al día siguiente, la gran batalla definitiva por la procesión de Roma, se combatió en el puente mil violas afueras de Roma y esa iba a ser la batalla decisiva por el imperio. Entonces, estimado público, el emperador al darse cuenta que había muchísimos cristianos ante su tropa, hizo poner los símbolos cristianos que todavía no eran la cruz, pero sí el cordero, el símbolo de Cristo, etcétera, hizo poner en los lábaros, en los estandartes del ejército imperial, hizo poner los signos cristianos. Porque él se soñó que la noche anterior se le aparecía un ángel y ese ángel le dijo una sola frase que ha sido muy importante en la historia universal, con este signo vencerás. Él hizo poner los signos cristianos en los estandartes y al día siguiente tuvo una victoria militar gigantesca que le significó, estimado público, todo el resto del imperio romano. ¿No es cierto que por eso uno hace cualquier sacrificio? ¿Han escuchado ustedes la famosa frase de Enrique IV, rey de Francia, que en medio de las guerras civiles no pudo tomar París porque era protestante? París era un reducto de los católicos. Entonces, él dijo la famosa frase París bien vale una misa y se convirtió al catolicismo el fundador de la honestidad de los mormones. Entonces, estimado público, aquí vemos la vinculación muy estrecha entre política y poder que obviamente yo con un poco de exageración muestro sus aspectos también, digamos, risibles, pero no hay duda que la historia universal es así. Constantino, y aquí viene el aspecto filosófico, estimado público, y algo que distingue a la religión cristiana de todas las otras. El confesor, un emperador siempre tiene que tener un confesor, que le absuelve los pecados cotidianos. En esa época el emperador, estimado público, hacía matar gente cada día, cada día. Y entonces necesitaba un confesor que lo absuelva de sus pecados. El confesor, como un filósofo llamado Eusebio de Cesarea, le inspiró una idea que ha sido muy importante y que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Le dijo, hay que llamar a un concilio general, o sea, a una discusión pública de todos los obispos, arzobispos, patriarcas, y de todos los que escriben cosas. Por ejemplo, chicos filosóficos, como ustedes, habrían sido invitados al concilio. Y entonces él le dijo, hay que discutir las cuestiones de nuestro dogma, hay que discutirlas libremente en público. Y hay que votar democráticamente en la asamblea del concilio, hay que votar cuál es la verdad. Entonces, aquí, la verdad religiosa resulta ser un asunto de elección democrática. El concilio de Nicea, por ejemplo, votó democráticamente y una oración que es fundamental para nosotros los católicos, el credo, fue adoptado exactamente en la forma como se reza hoy, fue adoptado por el primer concilio general de la iglesia, que fue el concilio de Nicea. Ahí está escrito el nombre en la pizarra, es una ciudad en lo que ahora es Turquía, cerca de Constantinopla, Nikaya en griego, Nicea, estimado público, fue también capital durante algún tiempo del imperio bizantino. Esto es lo que diferencia, por ejemplo, a la religión cristiana de todas las otras, por ejemplo, de la musulmana o de la budista o de la confuciana o de la taoísta, es la reunión de todos los que tienen algún cargo en la iglesia, participan en un concilio, se discuten los dogmas que están, digamos, en discusión libremente, se debate sobre ello y se vota y se toman las decisiones por votación. Esto, estimado público, es el trasfondo de todo lo que les quiero contar durante esta sesión. ¿Qué es un parlamento, un concilio? Es una reunión de toda la gente con derecho a emitir una opinión y un voto sobre un asunto porque se supone, igual que en la asamblea popular ateniense, que en una asamblea donde todos pueden hablar libremente, que la idea que luego resulta ser la más votada es la voz de la razón. Entonces, aquí en el concilio de Nicea tenemos, estimado público, una idea que no la esbozó Jesucristo en un cablo de concilios ni nada por el estilo, ni en votaciones sobre artículos de la fe, pero aquí tenemos obviamente la unión, el nexo entre la razón y la fe. O sea, la razón discute como procedimiento las cuestiones de la fe, la somete a una discusión argumentativa o discursiva, la somete y se vota por una alternativa. Eso es, siempre ha sido en la historia del occidente, el racionalismo puesto en la práctica. Es la misma idea que alimenta la existencia de parlamentos. O sea, gente elegida con derecho a tomar decisiones discute algo y de la discusión siempre salen mejores ideas que tomar una decisión unilateralmente o unipersonalmente. En un debate largo, las ideas son modificadas por lo menos un poquito. Entonces, se cree que ahí la razón actúa, la razón como procedimiento de prueba y error, como dice Popper, trial and error, o sea, probar y equivocarse, probar y equivocarse hasta que salga una idea más o menos razonable, no racional sino razonable. Esa idea es el racionalismo funcionando para cuestiones del dogma religioso. Es la unión estimado público entre esos dos aspectos y obviamente es lo que distingue al cristianismo de las otras religiones porque ha tratado desde muy tempranamente de hacer una vinculación entre fe y razón. Entonces, estimado público, tenemos realmente algo original, algo que además enaltece a toda la humanidad que se puedan discutir cuestiones de religión como si fuesen problemas de filosofía racional, que es lo que ha hecho posteriormente Santo Tomás de Quint. O sea, mostrar estimado público que eso sí puede hacer. La razón puede ayudar a mejorar los dogmas religiosos. Aquí tiene usted muchos asientos libres. el sumo de la representatividad que tiene cada país como representante católico, digamos, ¿no? de Bolivia creo que existen dos cardenales, sino México o un cardenal, pero, digamos, en diferentes países existen diferentes cardenales, de acuerdo al número de diócesis, ¿no? O sea, no, 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 eso son los polis, por cierto, pero por eso, no los cardenales. No, lo explico, las diócesis están conformadas por sacerdotes las cuales tienen un obispo. Sí. Y ese obispo a la larga se juntan varias diócesis donde se implementa un cardenal. Un arzo obispo primero. Un arzo obispo y después entonces esa, digamos, es los diferentes estratos, si se podría decir, políticos de la iglesia, los cuales van a determinar en base a un concilio los cambios fundamentales que se tengan, digamos, a partir de ese momento. Sí. En los concilios Vaticano primero y segundo, el concilio Vaticano primero en el siglo XIX y el segundo en los años 60 del siglo pasado participaron todos los obispos y arzobispos de la iglesia católica, además de los cardenales y de los, y de personas de alta calidad, por ejemplo, el famoso teólogo Hans Kling, y entonces el entonces teólogo Ratzinger, que todavía no era cardenal, participaron con voz y voto en el concilio Vaticano y el segundo con los sectores que tenían rangos de obispo o arzobispo. Hay algunos obispos y arzobispos que tienen denominaciones muy curiosas, que tienen un origen histórico, por ejemplo, el obispo de Venecia se llama el patriarca de Venecia, el obispo de Lisboa es el patriarca de esa ciudad. Son denominaciones que vienen de muy grandes. En el concilio de Nicea, estimado público, por un voto de diferencia, imagínense las casualidades que también tiene la vida, se decidió excluir a tres grupos cristianos que ahora los llamamos preconciliares, que no, que se negaron a mandar a su gente y que se negaron a aceptar las resoluciones del concilio de Nicea, que son los monofisitas, los nestorianos y los coptas. Menciono a estos tres pobres grupos, estimó público, porque en los últimos acontecimientos en los países árabes, estos cristianos, que son los más antiguos, son muy anteriores a los musulmanes en 600 años, han sido las principales víctimas de las guerras civiles actuales en el mundo árabe. Los coptos, por ejemplo, en Egipto, son prácticamente el 10% de la población del país y los monofisitas y nestorianos en Siria, en Irak, son digamos el 3, 4% de la población respectiva. Son grupos muy antiguos que tienen otro tipo de evangelios, tienen misa, pero es dicha de otra manera y también no usan o no usaron nunca el latín o el griego como idioma litúrgico, como idioma de ceremonias religiosas. Menciono todo esto estimado público para que vean ustedes que muchas decisiones de la iglesia unidas a ese racionalismo que aparentemente está en los sistemas conciliares pueden tomar caricias también irracionales como excluir a los pobres monofisites y nestorianos por un voto de la masa de la iglesia cristiana de su época. Quiero mencionarles ahora entrando al aspecto filosófico que esa unión entre fe y razón que se plasmó en 325 en el concilio de Nicea ha tenido un recorrido que debemos por lo menos mencionarlo porque es muy interesante. Al principio estimado público el primer modelo de interacción con la filosofía griega ha sido el modelo de la indiferencia. O sea los cristianos primero simplemente no se han interesado por la producción filosófica simplemente han dejado a lado todo lo que tenía que ver con el razonamiento griego y han tratado de mejorar y formular sus propios principios. Si ustedes leen los primeros documentos el más antiguo es el Evangelio de San Marcos que se lo considera el prototexto de los otros evangelios este Evangelio de San Marcos no menciona para nada la existencia de otras corrientes de pensamiento o la necesidad de pensar cuestiones religiosas mediante términos racionales nada de eso. El segundo modelo estimado público es el modelo de la mutua impugnación o sea tanto los filósofos racionalistas Celso y Porfirio son los más famosos como los primeros pensadores cristianos simplemente impugnaron es decir estaban en contra de toda filosofía y de todo acercamiento al racionalismo griego. Quiero mencionar muy rápidamente estimado público que estos dos primeros que estos pensadores griegos que tuvieron una obra muy interesante entre los dos Celso y Porfirio los dos son del siglo segundo tercero después de Cristo ellos analizaron con gran dedicación con una notable meticulosidad la Biblia del Antiguo Testamento y los Evangelios y mostraron estimado público es la primera crítica textual a textos religiosos y mostraron las muchas incongruencias y los cambios de estilo dentro de los libros sagrados ahí ellos mostraron por ejemplo que el Antiguo Testamento con toda seguridad tiene varios autores ellos hicieron un análisis filológico y mostraron que había partes más antiguas más nuevas que tenían que provenir de diferentes épocas y hasta de diferentes regiones geográficas lo mismo hicieron con los Evangelios y con las epístolas y ellos mostraron estimado público que hay una enorme diferencia entre los Evangelios por un lado de Mateo Marcos y Lucas y por otro lado de San Juan mostraron que son totalmente diferentes entonces estos pensadores mostraron según ellos que los cristianos constituían una religión una comunidad religiosa y una sobre todo comunidad de pensamiento irracional que no podía ser tomada en serio desde el punto de vista de los filósofos griegos Cerso y Porfirio son los más conocidos el discípulo perdón Porfirio fue el discípulo preferido de Plotino del neoplatónico de ese gran pensador del siglo tercero cuarto después de Cristo que fue el último gran pensador pagano de la época del Imperio Romano esta mutua impugnación ha tenido quiero mencionarles no necesitan notar simplemente algo anecdótico ha tenido un gran representante cristiano que ha sido tertuliano que además es famoso por sus estudios sobre retórica si ustedes leen en Wikipedia o en cualquier parte van a notar que tertuliano en el fondo es más conocido como uno de los primeros pensadores de la retórica pero él mostró estimado público o él hizo manifiesto un tipo de pensamiento que en la inquisición española y eso nos toca en ha sido extremadamente popular él dijo la famosa frase creo en las verdades del cristianismo aunque sea absurdo o creo porque es absurdo entonces él es el que ha fomentado la idea de que el credo religioso tiene una dignidad ontológica superior a todo a toda ocupación racional que por lo tanto hay que creer aunque las verdades reveladas por ejemplo por Jesucristo o por cualquier acto de revelación divina que esas verdades son superiores al esfuerzo racional de conocer por lo tanto el esfuerzo racional de conocer es por ejemplo la investigación científica una revelación divina sería superior a esto menciono esta simple anécdota y la cierro aquí porque curiosamente esa idea estimado público es todavía muy muy usual en los Estados Unidos en los Estados Unidos hay la tendencia de creer que el mundo nuestro mundo no viene del Big Bang o de cualquier cosa parecida que se puede explicar científicamente sino que proviene de un acto de creación único en un momento determinado por Dios Padre y que esa revelación por el hecho de haber sido manifiesta revelación es lo mismo que manifestación que esa revelación divina tiene una dignidad ontológica superior al esfuerzo científico porque proviene directamente de Dios entonces los científicos pueden demostrar cualquier cosa pueden escribir tomos enteros mostrar pruebas de astrofísica todo lo que sea sobre cómo se ha creado el mundo aquí los creacionistas creen justamente que lo que hay que tomar en serio es la manifestación de la voz de Dios porque tendría simplemente una calidad superior a todo esfuerzo científico tertuliano hace mil setecientos años estimado público este hombre fue el que era un milenarista apocalíptico él creía que Jesucristo iba a volver en ese sentido iba a volver a cualquier momento que el fin del mundo estaba a días de distancia de su propia prédica él es el fundador de esa teoría del absurdismo teológico contra el racionalismo científico pero estos modelos el primero el de la indiferencia el segundo de la impugnación mutua hemos visto los filósofos griegos se oponen los pensadores cristianos se oponen a los filósofos griegos estos modelos estimado público fueron barridos de la historia por el tercer y último modelo que fue extremadamente popular y yo diría extremadamente exitoso a nivel filosófico es el modelo de la complementariedad entre fe y razón o sea es una idea que se les ha ocurrido a los pensadores griegos muy perdón a los pensadores cristianos de origen griego muy tempranamente orígenes es el primero un padre de la iglesia simplemente voy a nombrar algunos nombres extremo público que no hay que aprender donde dice el libro simplemente hay que saber que ha habido esa tendencia esa tendencia que culmina en boesio orígenes es el más importante el otro es clemente en esa época como no había apellido se lo denomina para no confundir con otros clemente de alejandría estos pensadores tuvieron una idea estimado público que a mí me parece de una enorme importancia para el desarrollo del pensamiento occidental y por lo tanto también para lo que hacemos nosotros aquí se les ocurrió la idea de que la razón y la fe no son enemigas sino que corresponde a dos aspectos diferentes de las actividades humanas que están no en una relación de oposición sino de complementación o sea que son complementarios ese tipo de relaciones de complementariedad y muchas veces en la historia estimado público no es ningún caso excepcional este no es cierto se puede perfectamente decir para algunas cosas hay que apoyarse en por ejemplo en los códigos civiles dentro de la casa hay que apoyarse en el código del amor o se puede decir para cuestiones absolutamente serias hay que ser uno más corrupto en las cosas pequeñitas hay que seguir la ley estrictamente no son oposiciones completas sino complementarias yo lo digo naturalmente en tono irónico para ayudar a ustedes a pensar en otras posibilidades de complementación o complementariedad esa idea estimado público es la que ha prevalecido hasta el día de hoy en las iglesias cristianas y es lo que ha hecho lo que ha facilitado esa unión entre pensamiento racional y revelación cristiana y la que ha fundamentado la forma específica como en el occidente se ha pensado a partir más o menos del siglo segundo después de cristo vamos a ver inmediatamente en la segunda mitad de esta sesión que la universidad una gran creación medieval ha nacido justamente de esa idea es decir la fe y la razón son complementarias y no enemigas entre sí hace sobre todo en la primera parte del libro se hace una división entre cultura y conocimiento técnico que no es lo mismo entonces porque la cultura debería ser una sutileza el eje o la base y ontológicamente sería superior al conocimiento técnico entonces o al conocimiento científico técnico en este sentido estaríamos encontrando igual acá posiciones cotónicas en torno a este modelo porque pareciera que no hubiera una complementariedad la idea de la complementariedad es evidentemente una concepción altamente discutida ustedes saben que el cristianismo tiene muchas divisiones es la religión que ha tenido más divisiones en la historia de la humanidad muy tempranamente las iglesias orientales se han separado de Roma o ellos creen que Roma se separó de Constantinopla y esas iglesias orientales siempre han creído en la primacía de la fe y en la labor de la razón como algo muy secundario como algo subordinado a la primacía de la fe en cambio en occidente es que se creyó que había una paridad o sea que había una especie de autonomía de ambas esferas de la fe y de la razón yo estimada señora lamentablemente no conozco bien la obra de Mario Vargas Llosa solamente creo que está inspirado por el premio Nobel británico Thomas Elliot y por otros pensadores que han escrito sobre las dos culturas y por temas similares lamentablemente no soy conocedor de la obra de Elliot y solamente conozco superficialmente la obra de Vargas Llosa conozco solamente la utopía arcaica que es yo creo el mejor estudio que se ha hecho hasta ahora sobre indigenismo indianismo indigenismo y temas similares pero no conozco bien el libro que usted acaba de mencionar me permito entre paréntesis recomendar a ustedes las pocas obras no ficcionales de Mario Vargas Llosa porque evidentemente es un pensador de calidad nos gustará o no sus ideas pro capitalistas y pro liberales pero no hay duda que es no más un pensador de gran calidad yo conozco por ejemplo una obra de él que se llama la ilusión de la perfección sobre la revolución francesa de 1848 sobre la obra de Alphonse de Lamartine y sobre Víctor y es naturalmente lo mejor que es escrito en cualquier idioma del mundo sobre esa temática o sea es realmente un pensador de alta calidad cuando él se dedica a lo que no siempre hace porque tiene otras ocupaciones el bello sexo que quita mucho tiempo claro es comprensible no es famoso igual que se hagan distraer por esas cosas además se debe pensar me muero cualquier instante mejor me dedicaré nomás a estas cuestiones es comprensible entonces yo creo que él es uno de los grandes ensayistas que ha dado América Latina junto con Sarmiento Rodó Claudio Paz etcétera y que debería ser leído por estudiantes de filosofía porque además hay una enorme ventaja escribe extraordinariamente bien y fácil es un placer leer las obras de Octavio Paz o de Vargas ya por el estilo extraordinariamente simple muy trabajado es una simpleza que viene del trabajo con 20 veces reformular la misma frase por lo tanto no puedo contestarle con propiedad a su pregunta estimado público de todas maneras quiero mostrarles a toda velocidad que este modelo de la complementariedad entre fe y razón que ha sido obviamente mejorado por ejemplo posteriormente les dijeron los propios cristianos dijeron sobre todo santo Tomás de Quino el pensamiento filosófico tiene autonomía propia o sea en los campos donde él se desarrolla eso vamos a ver en la segunda parte es realmente la filosofía no tiene que estar bajo la presión ni la tuición de la iglesia o del pensamiento religioso es una idea muy interesante porque otras culturas muy interesantes yo soy un admirador del budismo pero el budismo con ese rechazo al mundo esa idea estimado público de que todo en el mundo produce dolor lo que hay que evitar es justamente el dolor con la renuncia yo creo que el budismo también ha favorecido un cierto desprecio a actividades culturales científicas y similares y claramente eso aparece también en el Islam que nunca ha hecho una unión muy clara con la razón salvo en sus primeras quiero mostrarles estimado público a un pensador hoy olvidado casi completamente pero que en su momento fue extremadamente importante en la historia de la filosofía si ustedes si ustedes leen cualquier historia clásica de la filosofía Bertrand Russell o Aurelio Cruz o cualquiera de ellos ustedes van a notar que hay una que el pensador llamado Boesio aquí está en la pizarra con los datos vitales que él ha sido extremadamente importante este Boesio ha sido importante porque es el primero que toda su vida la ha dedicado a tratar de construir un sistema filosófico que una la creencia con la fe la razón con la religión este Boesio es también desde el punto de vista que nos preocupa en este curso de filosofía de la historia importante porque él tuvo los cargos políticos más elevados que se podía que podía alcanzar un romano después de la caída del imperio romano de occidente como les decía el imperio romano de occidente terminó en 476 ese año un gran caudillo germánico Odoacro que hermoso nombre Odoacro conquistó Italia se estableció como rey de Italia y lo suspendió no lo mató lo suspendió al último emperador romano y con eso se termina el imperio romano de occidente ¿cuál fue el último emperador romano? Rómulo Augustulo además por una ironía de la historia la historia está llena de esas bromas pesadas el último el último emperador llevó el nombre del fundador de la ciudad y del fundador del imperio Rómulo Augustulo se llamó el último emperador que era un chico jovencito de 18 años todos dicen hermoso chico pero duró poco ¿como la juventud? sí no, no fue por la juventud ya estaba perdido ¿qué va a hacer usted aunque tenga buenas días? no era no era tonto todo lo contrario todo lo contrario era un tiempo más bien que después hizo una brillante carrera se salvó solamente porque entró obviamente a un convento y el cristianismo ya era la religión dominante y en el convento él hizo una brillante carrera es decir no era ningún chico tonto pero ¿qué hace usted si tiene un ejército de cuando mucho le quedan 10.000 soldados fieles y medio millón de bárbaros invadenitales no hay nada que hacer más bien él propuso rendirse y consiguió algo muy interesante se rindió ante los bárbaros germánicos y obtuvo de estos un famoso compromiso que duró siglos los germanos ocupaban Italia tenían el monopolio del poder militar pero sólo ocupaban un tercio de la tierra de las posesiones y de las mujeres romanas solamente un tercio y eso se respetó durante mucho tiempo en esas épocas donde los bárbaros se estimó público incendiaban ciudades mataban gente violaban mujeres quemaban manuscritos hay ciudades enteras de las cuales no se ha salvado absolutamente nada con las invasiones germánicas no me negarán ustedes que este tipo fue más o menos inteligente y que consiguió un compromiso mencionado posteriormente por Hegel como uno de los grandes pilares de una historia razonada que lo vamos a llevar en la próxima sesión porque según Hegel es un pilar del espíritu constructivo germánico claro como Hegel era alemán obviamente tenía que encontrar algo positivo Hegel le ha dedicado largas páginas en su obra sobre la filosofía de la historia a este famoso compromiso entre bárbaros y germánicos que solamente tuvo vigencia para Italia por eso es que en Italia hasta el día de hoy estimado público hay muchos más monumentos romanos que en otras ciudades tomen ustedes el caso de la capital de las Galias Lutecia porque ahora es París no ha quedado nada de la época romana ni una piedra cuando los fracos los bárbaros germanos invadieron ahí fuego y listo lo mismo de colonia la capital de la Germania romana que ahora también se llama colonia no hay nada de la época romana es decir los bárbaros no eran angelitos por eso también el nombre bárbaro bárbaro en griego se ha convertido en la expresión de barbarie porque los bárbaros al entrar al imperio romano se comportaron como todo conquistador en esa época primero fuego matanza y luego tal vez ocupar las tierras eso era todo si, si no nada es tan tío estimado público poco después 476 termina el imperio 480 nace Boesio quiero referirme brevísimamente a él porque es una vida cinematográfica este Boesio pertenecía a una de esas familias que hicieron la paz con los germanos y como los germanos no sabían leer y escribir no sabían de administración y se dieron cuenta de lo principal estimado público para administrar impuestos o sea contribuciones a la gente hay que saber leer y anotar números por lo menos para llevar cuentas entonces los germanos se dieron cuenta eso es la también la tibia que podríamos atribuirle a Odoacro y a su sucesor que era Teodorico ellos se dieron cuenta que un buen administrador de impuestos que lleva las cuentas por escrito y que se le puede controlar a él es mucho más eficiente que a un bárbaro improvisado que simplemente va a sacarle dinero a la población entonces se dieron cuenta que había que conservar partes de la administración pública romana sobre todo lo referente a impuestos entonces el padre de Boesio ya entró al servicio de los reyes bárbaros de Italia y Boesio tuvo una vida yo diría muy buena al principio él venía de una familia eran los perratenientes más grandes que habían quedado de la Italia romana era una familia que había dado tres emperadores en la época imperial una familia muy ilustre y este chico recibió por lo tanto pese a que era una época extremadamente tormentosa muy tormentosa donde los viajes eran dificilísimos donde todo era difícil los bárbaros se vieron por gran parte de Europa este tipo recibió sin embargo una educación muy esmerada en Atenas y él conoció las obras de los pensadores clásicos y el estimado público es hasta hoy el más grande traductor de Aristóteles al latín entonces es realmente un hombre que ha hecho muchas cosas ha traducido a los pensadores clásicos es la primera filosofía de la música proviene de él ha escrito cosas sobre lógica y también estimado público ha compuesto en la cárcel su obra que fue famosísima en la edad media que es uno de los pilares de la filosofía política que se llama la consolación de la filosofía la consolación de la filosofía o sea el consuelo que brinda la filosofía cuando ustedes estimado público estén en situaciones graves en la cárcel Dios no lo quiera cuando el como yuge de ustedes los hay expulsado de la casa común o alguna de esas desgracias o estén enfermos ustedes pueden leer este libro donde Boesio muestra que el único consuelo que vale es el de la filosofía que los otros el dinero los placeres carnales todo el resto son placeres consuelos etcétera de valor relativo pero la filosofía ese es el consuelo permanente él es un estoico es el último estoico entonces este Boesio estimado público tuvo dos grandes ideas para la filosofía de la historia primer lugar la idea estimado público de que hay que lograr el mal menor en política es una idea filosófica no se puede pretender el bien ese es iluso no sé que ustedes que son medio románticos tal vez creen que se puede conseguir algo mediante discursos eufónicos o sea bien sonantes o se puede conseguir algo mediante una praxis razonable o tal vez ustedes pueden pensar que se puede conseguir algo mediante un trabajo algo cotidiano esforzado cada día por una mejor praxis política Boesio dice no lo único que podemos pretender es evitar el mal mayor nada más nada más la evitación del mal mayor y entonces en su momento cual era esa evitación del mal mayor Boesio dijo aquí los bárbaros en este caso los ostrogodos dominan Italia el poder militar es inmenso a los romanos no nos han quedado nada nos han desarmado les quitaron hasta los cuchillos de cocina solamente podieron ser cuchillos de madera de palo es una media pues todo gobernante hace esas cosas claro cierto un cuchillo sin serios entonces estimado público los pobres ciudadanos romanos habían mantenido dos tercios de sus tierras dos tercios de sus propiedades urbanas y dos tercios de las mujeres pero habían perdido todo el resto entre ellos todas las armas y Boesio se da cuenta de que contra eso no se puede ir de frente entonces que es el mal menor eso es lo que yo les aconsejo a ustedes aliarse con el enemigo incrustarse en el aparato en el pequeño aparato que ha quedado para impuestos etcétera que ha quedado de la administración pública anterior o sea hacer un compromiso estimado público con el invasor al cual no se lo puede vencer militarmente esa es la política del mal menor y no sé qué pensarán ustedes pero en su momento era lo más razonable lo más razonable entonces él ingresó como era un aristócrata un hombre que había tenido puestos públicos importantes existía todavía el senado romano que aquí parece que ha preocupado a usted algunas personas mucho el senado romano seguía existiendo pero se había convertido en un órgano municipal pero de todas maneras este tipo boesio había sido senador cónsul había tenido todos los cargos a los que podía todavía acceder un romano bajo la soberanía de los ostrogodos y el rey de los ostrogodos Teodorico el Grande lo mandó llamar y lo hizo lo que ahora se llamaría un primer ministro en esa época se llamaba el canciller lo hizo canciller del reino de los ostrogodos y el estimado público trató de evitar dos cosas y eso también honra la memoria de un filósofo que se ha metido en asuntos públicos trató de frenar la corrupción que era inmensa estos bárbaros estimado público los ostrogodos cuando estuvieron en cargos públicos obviamente ¿qué hacían? robaban en cantidades excepcionales todo lo que podían eran famosas esas fortunas que se hicieron en pocos años en la corte de Teodorico el Grande entonces Boesio y eso es lo que ustedes no deben hacer no deben actuar moralmente porque no tiene éxito en esta lucha él notó que ninguna prédica moral en la corte tenía éxito entonces él empezó a perseguir a los corruptos que eran sus compañeros ahora diríamos venga vínate en esa época de la cámara real y eso es naturalmente una estupidez porque él era uno contra diez entonces él empezó a perseguir a los corruptos todos eran corruptos menos eso todos eran corruptos y la segunda cosa que hizo fue tratar de extender lo que se llama el Estado de Derecho o sea la vigencia de las leyes él trató de que también los ostrogobos obedezcan las propias leyes que ellos dictaban por ejemplo que los ricos que se habían habían acumulado grandes fortunas que también paguen impuestos todo ello significó estimado público que le hicieron una pequeña e insignificante anécdota una pequeña discusión en la curia revisos en el consejo real una pequeña discusión donde lo incitaron al pobre Boesio muy ingenuo para cosas prácticas a usar una ironía el rey Godó Teodórico el Grande era muy grande pero no entendía de ironías él creyó que la ironía que se mandó Boesio era la verdad y lo mandaron naturalmente a justicia torturar y justicia ahí él escribió la consolación de la filosofía que es estimado público la creencia el texto es bello bellamente escrito él imitó un latín ciceroniano que ya no existía existía ya el latín florido de la edad media en cambio Boesio vuelve a un latín simple elegante de frases cortas pero muy bien trabajadas más o menos como lo haría Mario Vargas Llosa en la actualidad y él nos trata de mostrar que la fe tiene que estar ayudada por la religión y la religión tiene que suavizar la ciencia ese es el programa de Boesio que es un programa filosófico muy interesante señora es muy simple la gente que se dedica solo a pensar o a investigar es gente fría sin sentimientos la gente que se dedica al intelecto no conoce las bellezas de los sentimientos la religión que en ese momento era la fuerza cultural más importante es la que tiene que devolver el poder de los buenos sentimientos al intelecto y el intelecto tiene que regir todo en el campo teológico todo menos uno que otros principios elementales por ejemplo que Jesucristo existió que están los evangelios pero que todo el resto dentro de la teología él es el antecesor de San Anselmo de Santo Tomás de Aquino de todas las pruebas racionales de la existencia de Dios de todas esas hipótesis que no vamos a ver en este curso porque no corresponde a filosofía política pero que son los grandes experimentos intelectuales de la Edad Media que todo ello tiene que ser probado mediante la razón o sea las verdades teológicas menos la existencia de Dios y otra cosa como la existencia de la Virgen María todo el resto tiene que ser probado racionalmente no porque existen en los evangelios no porque creamos por tradición que son los nosotros solo y exclusivamente por medio de elementos racionales entonces el programa de él que no tuvo tiempo porque su periodo de primer ministro de canciller de Teodoro que le grande fue muy breve él metió la pata a los enemigos ustedes nunca tienen que hacer eso cuando el enemigo es más fuerte estimado público hay que negar acuerdos con él no hay que con la cabeza tratar de atravesar una pared no 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 hay que hacerlo cuidadosamente hay que socavar poco a poco la pared pero nunca tratar de atravesar un obstáculo la pared es una metáfora pero un obstáculo nunca hay que atravesar un obstáculo poniéndose uno mismo en riesgo entonces estimado público poesio es el primero que trata claramente es un programa muy bien diseñado de unir fe y razón concediendo a la fe solamente uno o dos principios elementales y propugnando que las verdades teológicas sean verdades demostradas racionalmente es un programa muy muy interesante y esa es también la enorme diferencia entre la cultura occidental y todas las otras o sea la religión demostrada por medio del intelecto estimado público en los pocos minutos que faltan para la pausa quiero simplemente mencionar a ustedes un hecho histórico después del año 470 más o menos o sea la terminación del imperio romano de occidente y más o menos es una fecha muy fácil de recordar el año 1000 en esos 600 años no pasa nada en el campo de la filosofía y menos filosofía no pasa nada es la época de las grandes migraciones los bárbaros germánicos ocupan toda toda Europa occidental los bárbaros dominan y claro destruyen también muchísimo lo que ellos respetan es muy poco y estimado público de las pocas cosas que respetan están los monasterios entonces aquí tenemos en los monasterios o sea ese edificio y esa institución donde se reúne gente religiosa hay monasterios de hombres y mujeres en esos monasterios se refugia la filosofía también la filosofía y como es solamente un refugio no es una creación entonces de esos 600 años no hay nada que contarles a ustedes son los 600 años más turbios de la historia escrita de la humanidad una época de destrucciones grandes movimientos de poblaciones etcétera donde una gran parte de Europa occidental queda despoblada totalmente despoblada solamente han necesitado destruir chistes no han creado hay una prueba muy clara este modo público hoy en día las naciones germánicas pertenecen a las más prósperas del mundo escandinavos alemanes británicos etcétera pero ustedes no van a encontrar nunca una ciudad o un asentamiento rural prehistórico de ellos si ustedes van por ejemplo lo que debe ser para muchos la meta normativa de desarrollo suecia no van a encontrar nunca una ciudad sueca antes de la época de la cristianización existe tampoco van a encontrar un solo elemento un libro un elemento escrito absolutamente nada o sea no ha quedado no ha quedado nada porque no tenían eran realmente bárbaros estos hermanos claro no tenían lengua escrita no tenían ciudades eran nómadas no tenían monumentos y su teología tenían dioses eso sí es pues muy elemental lo que ha quedado es lo que ha reconstruido Richard Wagner para sus obras recién en el siglo XIX se reconstruyó algo de la teología germánica ustedes si les interesa la música pueden escuchar el anillo de los nivelungos el oro del rey esas cosas monstruosas unos dioses terribles muy militares todos ellos mucho más que los que llegan entonces en una palabra estimado público hay muy poco que contar de esos años salvo la figura a la cual vamos a dedicar la junto con Santa Tomás la segunda parte aquí de la sesión después de la pausa que es San Agustín una figura excepcionalmente interesante ahí hacemos la pausa interesante ahora señor imagínese usted la época esta a pesar de ser una época de grandes trastornos políticos la época de San Agustín era una época en que no había ateos o muy pocos ateos profesos entonces no ninguno de los pensadores calcula que va a haber lectores ateos eso en esa época era rarísimo hasta cuando yo era chico ateos confesos yo nunca conocía nada perdón no había en esas épocas entonces estimado público tenemos que vernos o que transportarnos al contexto histórico que era mucho más simple que hoy porque hoy hay ateos agnósticos medios creyentes creyentes tibios todo lo que hay en cambio en épocas pasadas no había claro como yo pero en esa época no había estimado público todo era muy simple había o cristianos de una religión o de la otra o los buenos católicos como san agustín o los que creían por ejemplo en la elegía de pelacho en la elegía de donato en fin había varias elegías combatidas duramente por san agustín una gran parte de la obra de él es el combate a las elegías dentro de la propiedad cristiana los cismas por eso es que yo no les aconsejo leer estos libros de san agustín porque en gran parte están dedicadas a combatir cismas y herejías que hoy no nos dicen absolutamente nada a quien que nosotros se interesa en la herejía pelajiana o en la donaciana no es cierto nadie entonces claro son unos libros que es para nosotros eso es que también cuando mucho el 1% cuando mucho cuando mucho para su contexto estaba muy bien claro ahí sobraban todos los cerejes todavía había muchos paganos que creían en la religión greco latina clásica etcétera quiero mencionar este último hecho en vida de san agustín en 410 hubo la primera vez en que roma fue sitiada y tomada por un ejército extranjero y eso causó sobre todo en la gente culta una impresión terrible la capital del imperio la ciudad mejor protegida la ciudad que tenía esas famosas que están todavía hoy las murallas aurelianas que en su época eran las más grandes y sólidas del mundo como esta ciudad todavía existía el ejército romano como esta ciudad ha caído en manos de esos bárbaros germánicos caído en manos de los visigobos que conquistaron España y que en gran parte son nuestros antepasados como diablos esa ciudad no supo defenderse adecuadamente entonces los intelectuales que todavía no eran cristianos que eran la mayoría esos intelectuales dijeron la culpa es de la religión cristiana los cristianos con su idea de que hay que ofrecer la otra mejilla cuando se los ofende esos han causado la ruina del imperio romano entonces lo que hay que combatir es a los cristianos porque son los traidores dentro de la propia del propio hogar romano entonces la ciudad de Dios estimado público es un intento de defender a los cristianos dentro del imperio de ese reproche de traición por eso es también muy interesante para la época hoy en día tampoco no nos dice mucho pero es muy interesante porque es una defensa del cristianismo como la religión del orden no como la religión de la rebelión la religión de los débiles sino la religión de los fuertes y de los ordenados la religión de los disciplinados por eso algunos de ustedes pueden tener un enorme interés por estos argumentos de San Agustín estimado público por razones de tiempo pasaremos al segundo tema primero es la constitución de una estructura anímica tanto individual como colectiva sobre todo lo importante para la filosofía política la colectiva que contiene demonios que son nuestras pulsiones nuestros instintos que son contrarios a la constitución de un orden social justo esa es la idea de San Agustín en la lucha en una lucha como si vienes los primeros tiempos donde los vándalos tomaron tierras los vándalos uno de los grupos germánicos bárbaros donde estos tipos tomaron tierras ejercieron realmente un régimen despótico pero al mismo tiempo increíblemente desordenado todos contra todo eso lo vio el propio San Agustín en vida en el norte de África estimado público en varias oleadas fue tomado por el grupo más terrible de los germanos por los vándalos todavía hoy no es cierto existe el término vándalo vandalco es el malo el perverso el desordenado y que hace muchas barbaridades el vándalo y el vándalo simplemente era el nombre de ese pueblo que tomó el norte de África y que se estableció allí durante muchísimo tiempo San Agustín murió heroicamente defendiendo la ciudad de la cual el obispo Hipona en castellano Hipo Regius en latino él defendió esa ciudad contra la última oleada de los vándalos y murió defendiéndola cuando el gobernador militar había huido que les parece a esos chicos el gobernador militar cuya función es defender a la ciudad huye y entonces es el obispo el que tiene que tomar la defensa de la ciudad pero de todas maneras eso honra a San Agustín la ciudad de Dios estimado público es el intento de comprender cómo es y cómo debería ser tiene una parte de análisis realista y una parte que ya podemos llamar propositiva proyectiva para el futuro en la ciudad de Dios San Agustín nos dice existen dos ámbitos en la vida social el ámbito dominado por el poder político y el ámbito dominado por la iglesia esos dos ámbitos no son equivalentes sino que están en una relación de super y subposición la parte política normal está abajo y la parte religiosa está arriba lo cual es claramente estimado público una jerarquía también en el mundo la religión es lo superior y la política es lo inferior esa es la la doctrina de San Agustín que va a durar toda la edad media o sea lo superior es la esfera manejada por la iglesia católica todavía en los últimos momentos de esta sesión estimado público nos vamos a referir a la situación en la alta edad media en los siglos 13 14 donde casi casi los pontífices romanos o sea la ciudad de Dios casi toman el poder en toda Europa estuvieron a un pásito de convertirse en los dueños materiales del mundo conocido en esa época que hubiera sido de nosotros un mundo así manejado por la religión sería terrible no podríamos discutir libremente no podríamos pecar libremente ¿cierto? sería un poco triste por una razón muy simple pero que San Agustín la fundamenta a lo largo de toda su obra la iglesia representa los valores más nobles representa el bien común la política representa los intereses particulares y la inmensa mayoría de los intereses particulares son obviamente intereses de usufructo de lucro de poder de dominación es decir intereses particulares negativos sólo la iglesia representa el bien común y al representar ese valor que está por encima de los valores individuales a la iglesia le corresponde el manejo del mundo porque es la encarnación del principio teológico del bien común entonces estimado público si aceptamos la lógica augustiniana o sea la iglesia como representación del bien común y la política cotidiana como la representación de intereses particulares naturalmente tenemos que decir San Agustín tenía razón la iglesia tenía que dominar el mundo porque era la única instancia que podía darnos una visión totalizadora una visión que no se limite a la defensa de intereses particulares en los últimos años del imperio romano estimado público y comienzos de la edad media evidentemente hubo una enorme fragmentación política de lo que podríamos llamar el mapa europeo y esa fragmentación ya siguió al final del imperio romano como todo empezó a funcionar mal las carreteras las comunicaciones entonces cada señor de un lugar o la persona que se había enseñoreado con un lugar los nobles tendía a defender sus intereses particulares como propios el imperio romano se fue fragmentando antes de que termine oficialmente se fue fragmentando en feudos más o menos autónomos entonces San Agustín esto pertenece a su filosofía política se dio cuenta estimado público de que lamentablemente la clase cultivada justamente los nobles o que los que gozaban de una educación mejor que eran muy pocos a nivel total de la población del imperio que la gente culta cuando hay peligro y este es también un consejo mío que yo les doy cuando hay peligro estimado público uno piensa más en la defensa de lo propio y no en la defensa de lo colectivo sobre todo cuando las cosas están ardiendo eso lo vio San Agustín en esta época de horribles desórdenes en las que le tocó vivir entonces entonces él pensó hay una sola institución en todo el orbe que él conocía una sola que puede salvar la idea del bien común y defenderla y esa única institución es la iglesia por lo tanto la iglesia tiene que dominar por sobre la política o sea sobre los intereses económicos esto en la edad media lo vamos a ver posteriormente derivó en la idea de que hay un enfrentamiento entre los monarcas seculares los monarcas temporales por un lado a la cabeza el emperador del sacro del imperio romano fermánico y el papa vamos a ver inmediatamente después de ver a sobre un poco más estimado público que durante la edad media ha habido una durante dos siglos sobre todo del 13 al 15 ha habido una lucha muy fuerte entre el emperador al papa sin que haya un vencedor claro y eso ha sido la suerte de oro occidental al no poder prevalecer una de las tendencias hubo que hacer compromisos con el enemigo hubo que hacer arreglos con el adversario y de eso se deriva la política moderna de hacer pactos de hacer alianzas y no tratar de hacer prevalecer una sola opinión sobre todas las tendencias san agustín entonces estimado público reitero solamente es interesante por su concepción de la psique tanto individual como colectiva como por la posición de la iglesia como rescatadora del bien común vamos a cerrar este capítulo dedicado a san agustín con una última con un último elemento que lo ha hecho extremadamente importante san agustín probablemente entre varios otros es el fundador de la teoría de la filosofía histórica linear ascendente él es el primero que por lo menos en forma muy clara ha dicho que la historia no es la eterna repetición de lo mismo o sea que la historia no son ciclos donde después de mucho tiempo se vuelve al punto de comienzo sino que la historia siempre pese a todos sus tropiezos está avanzando hacia etapas superiores aquí a velo vamos a entrar a temas que van a interesar algo más a ustedes porque veo que la necesidad de dormir o descansar es muy alta y lamentablemente esta segunda mitad no va a mejorar esa situación vamos a ver al pensador más interesante desde el punto de vista de la filosofía política de toda la edad media que es San Agustín uno de los padres de la iglesia en la pizarra está su nombre original Aurelius Augustinus y sus fechas vitales permítanme unas pocas palabras biográficas sobre San Agustín porque así vamos a comprender mejor su filosofía política y me voy a basar en una obra de él mismo él es probablemente no hay absoluta seguridad sobre esto estimado público el creador del género autobiográfico en la cultura occidental o sea es el primero que ha compuesto una biografía de sí mismo y en esa biografía él se observa y critica a sí mismo como si fuese otro o sea él se mira a sí mismo sobre todo a su época juvenil como si fuese un extraño y naturalmente tiene palabras muy duras de crítica también a su perspectiva teórica anterior desde la edad adulta a ello me refiero directamente a la obra cumbre de él que son sus confesiones como les decía probablemente es la primera autobiografía de la cultura occidental y en todo caso un libro más o menos legible a esto digo más o menos porque no me atrevo a aconsejar a ustedes la lectura perdón no las confesiones las confesiones porque en gran parte en gran parte él se confiesa y arrepiente de haber tenido otros puntos de vista que no sean los cristianos de la religión oficial en ese momento del imperio occidental que estaba periclitando y como el libro es en gran parte teológico o sea son observaciones teológicas hechas por un hombre adulto que va registrando los pecados teológicos de la juventud naturalmente para un lector actual no tiene temas existenciales o cosas por el estilo tiene solamente unas partes eróticas que son las más conocidas pero son partes muy dispersas y muy breves a lo largo de toda la obra pero esas partes eróticas este modo público nos sirven enormemente para comprender un alma desgarrada y esto es relativamente importante porque ahí notamos una persona que quiere creer que quiere obedecer los preceptos cristianos de esa época pero al mismo tiempo él nota estimado público que esos preceptos cristianos están en contra de su gran amor y esta es una historia en parte interesante porque en un pequeño pequeño párrafo en las confesiones él admite que ese su gran amor fue extraordinariamente positivo en tres aspectos en el aspecto del goce estético en el aspecto del goce erótico y en el más difícil en la vida cotidiana y él reconoce que fue un vínculo extraordinariamente positivo o dicho en palabras muy simples que él era extraordinariamente feliz con la mujer a quien amaba a quien él nunca nombra en las confesiones nunca lo cual ya es un indicio como pensaba porque justamente estimó público y este es el tema que se repite en la ciudad de Dios cuando los vínculos terrenos son tan perfectos o sea cuando un amor es tan grande justamente la perfección de ese nexo nos hace olvidar nuestros deberes hacia Dios justamente porque era tan bello ese amor es que le impedía a San Agustín dedicarse completamente al estudio de Dios y a la práctica sacerdotal entonces que hace él después de muchos años renuncia a su amor renuncia a la vida en común con ella y al hijo que lo amaba y este sacrificio que hoy en esta época yo diría tercamente el materialista en la que vivimos nos parece una burrada que él haya renunciado a su gran amor pero estimado público esa renuncia es para que hubiera sido como el cardenal Rubón o como el obispo Rubón el presidente de Paraguay tenemos chicos y vivimos felices Rubón 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 San Agustín San Agustín estimado público nos menciona justamente ese dilema ante el cual estaba que vamos a verlo es el mismo dilema de la parte política un vínculo extraordinariamente perfecto precisamente porque es delictoso agradable pleno en todo sentido de la palabra esa plenitud de la relación es la que le impide dedicarse a Dios y como les decía esta época actual tercamente materialista pragmática etcétera para esta época la renuncia de San Agustín la vemos como algo estúpido pero esa renuncia ha servido estimado público para la filosofía sin la renuncia nunca hubiera escrito las confesiones la ciudad de Dios y las otras obras es decir la renuncia ha sido una ganancia para nosotros y eso estimado público es el parte vamos a ver lo que se refleja en su obra la ciudad de Dios las confesiones son importantes desde el punto de vista de la filosofía política por otro elemento muy interesante adelantándose estimado público adelantándose a Sigmund Freud San Agustín es el primero que ha descubierto que la mente humana tiene varias capas y que esas capas diferentes de la mente humana del alma humana pueden estar en contradicción en oposición unas con otras él por ejemplo nos dice tenemos una mente que puede comprender la necesidad de un comportamiento ético la validez o la vigencia de principios políticos racionales esa parte es sin embargo adelantándose cerca de mil cuatrocientos quinientos años a Freud él dice esa parte de la conciencia que nos permite pensar de acuerdo a principios racionales es solo es solo la superficie y es solo la parte más pequeña de nuestro aparato psíquico eso concuerda plenamente con Freud entonces aquí tenemos a un tipo que no era experto en cuestiones psicológicas probablemente nunca le dio de ánima o sea sobre el alma de Aristóteles nunca lo cita pero sin embargo este mano público él solamente por el esfuerzo racional que es lo que yo propongo a ustedes que ustedes hagan su gran labor por medio del esfuerzo racional eso es lo que vale entonces solamente él pensando y reflexionando en la soledad de su celda ya sin la sin el gran amor a su lado él se dio cuenta entonces que la parte racional es solo lo superficial de nuestro aparato anímico y que nuestro aparato anímico él dice textualmente tiene sótanos corredores torreones cárceles como un castillo y esas partes del castillo del alma humana son hediondas son malolientes son perversas él se da cuenta que nuestra ánima nuestro aparato anímico es una cosa compleja que no es una cosa por lo tanto los seres humanos lo terrible terrible estimado público tenemos siempre una lucha entre una razón débil y superficial y un aparato anímico poderoso y grande que está en esos sótanos del castillo que es nuestra conciencia en los sótanos malolientes que le parece usted muy pronto o sea una parte de su ánima de todos nosotros es una cárcel que encadena a nuestro espíritu encadena sobre todo nuestra voluntad pero si es humo católico que Dios constantemente hay que reprimir esa parte exactamente pero aquí está el consuelo que le va a dar San Agustín esa represión que él mismo ejerció sobre su propio cuerpo ese es el camino más al día y a Dios entonces usted reprímase tranquilamente porque al reprimirse usted va a ganar el camino por un lado la sabiduría por el gran Dios más que todo está hablando del control de las emociones si, si, si más o menos como campo como campo pero campo sí es una idea general pero el mérito de San Agustín estimado público es el haber producido como probablemente primero en la cultura occidental esa idea de que nuestro aparato anímico tiene diferentes niveles y que esos niveles están lamentablemente en pugna unos con otros o sea la razón la parte racional en pugna contra los las pulsiones profundas y lo mismo aquí viene la parte de filosofía política estimó público lo mismo en las sociedades o sea la parte racional es por eso su desprecio por la democracia ateniense por órganos de elección donde se discuta con un senado o una sociedad popular esa todas esas cosas según San Agustín no tocan el fondo de las de la colectividad humana porque la colectividad es similar a la conciencia individual también la colectividad si aunque no me crean ustedes también la colectividad tiene cárceles sótanos malorientes donde están las pasiones populares que son obviamente todas negativas hay que reprimirlas para eso se necesita la espada de la ciudad de Dios para eso se necesita justamente un soberano fuerte que reprima esas bajas pasiones del normal de la gente entonces estimón público es el primero que nos establece en forma clara dentro del mismo mismo aparato anímico hay unas pulsiones que pueden ser irracionales y unos elementos estrictamente racionales pero que siempre son superficiales y que no van al fondo al sótano la imagen es clarísima que no van a los cimientos de nuestro aparato psíquico nuestras pulsiones lo mismo en el campo social es naturalmente una crítica también a los grandes movimientos sociales y esto tiene que ver con su propia biografía como ustedes ven por las fechas ya se va acercando el fin del imperio romano es una época de guerras civiles es la época post-constantina el cristianismo ya es la religión oficial del estado romano pero es una época donde los cristianos dan un pésimo ejemplo al resto de las comunidades porque que hacen los cristianos por ejemplo los hijos del emperador constantino se dedican a grandes guerras civiles que causan miles de muertos por conquistar el poder en nombre de la cruz en nombre de la religión cristiana que es la religión de los sacrificados de los esclavos de los sufridos etcétera en nombre de esos principios celestiales la gente combate por cuestiones materiales eso lo ve muy claramente San Agustín y como eso pertenece lamentablemente dice San Agustín a la constitución misma del ser humano no se puede cambiar o sea estimado público no podemos evitar las malas pasiones con el ni las propias o sea tenemos que convivir con el demonio tenemos que convivir cada uno de nosotros con el demonio que llevamos adentro por lo tanto yo me permitiría preguntar a Eina Rosso ¿siente usted un demonio dentro de sí mismo que puede causar su ruina filosófica? ¿de mí mismo? sí o sea ¿siente usted por ejemplo ahora el deseo de acogotarme o algo así? dígalo más claramente sería lo normal excluyendo la última parte yo creo que cada uno tiene demonios internos entonces negarlo sería un absurdo ¿no? ¿cuáles son los demonios políticos suyos? demonios políticos no ideas racionales no ahora si miramos estrictamente a San Agustín que hace un bello análisis de los demonios políticos colectivos individuales ¿cuáles tiene usted? por ejemplo ¿quisiera usted gobernar este país? no yo creo que sin gobernar yo creo que si puedo hacer un comentario sobre este punto directo yo creo que es ya difícil el hecho de que por decirlo así una persona empieza a hacer un partido político a partir de supuestos por decirlo intelectuales ¿no? más bien hay que hacer un partido político por supuestos más sociales entonces hacer lo primero y negar lo segundo es imposible en este lugar ¿no? entonces como yo no soy muy colectivista en ese punto y no apelo mucho a la parte de lo social y lo colectivo como serían los sindicatos y demás cosas entonces es imposible que mis pasiones políticas estén retratadas en tener el poder de este país yo le he preguntado a Ena Ross estimó público no por molestarlo cosa que está obviamente muy lejos de mis intenciones sino porque él ha reflexionado sobre ese tema él es un especialista en estética pero también ha hecho reflexiones sobre esos demonios colectivos que tenemos nosotros y él aquí él representa a lo que lo que San Agustín no criticaría porque esa idea de que porque uno es intelectual muy fino no tiene pasiones etcétera por ello no tiene que mezclarse como un término moderno con esa cosa mi cosecha sucia de los sindicatos entonces él se aleja y deja a la política a lo que sea San Agustín diría es un acto de irresponsabilidad nuestro deber es justamente por medio de la religión el gran factor pedagógico educativo por medio de la religión tratar de domar las pasiones no se las puede evitar pero se las puede canalizar esa es una idea muy razonable estimó no se puede de ninguna manera matar suprimir las grandes pasiones las pulsiones los instintos que tenemos pero se los puede canalizar a mi me parece que es una bella metáfora y un impulsor más bien para apelar la razón instrumental si yo no creo por ejemplo en los sindicatos pero mi responsabilidad va mucho más allá de eso y yo me considero que soy el portavoz de todos los sindicatos entonces lo que utilizo es mi razón instrumental como ellos ya no creen posiblemente en la religión católica pero creen en otros instintos y en otras bajas pasiones entonces tendría que apelar a sus bajas pasiones para que digan ah si él es nuestro portavoz y la verdad entonces me parece que es un apelo a la razón instrumental también de aprovecharse del colectivo social para una causa mayor San Agustín estimó por ganar la palabra usted propuso una idea diferente él propuso y es la primera vez que está formulado muy claramente en la ciudad en la vida de Dios él propuso la gran función pedagógica de la iglesia católica antes estimado público se había hay muy poco hasta el siglo quinto después de Cristo hay muy poco sobre educación si ustedes leen a los grandes filósofos solamente Platón en la república ha tratado de establecer una dictadura pedagógica educativa pero en general aquí hay una si quiere ser pero en general estimado público no es la pedagogía algo que haya preocupado muchísimo muchísimo a los griegos pez a la paideia y todo ello no ha sido una ocupación digamos absolutamente primordial en cambio aquí tenemos a un espíritu pedagógico San Agustín que con toda seguridad no leyó a los filósofos griegos que todavía no estaban en su mayoría traducidos a latín lo que se sabe con absoluta seguridad es que él nunca aprendió griego él es el maestro un gran estilista pero es el gran estilista del latín del latín ya macarrónico del latín amplio popular este San Agustín estimado público que hizo para comprender la función pedagógica de la iglesia también en el campo político algo que ustedes pueden hacer con costos financieros igual a cero se investigó así mismo sí por eso son las confesiones tan interesantes porque él que no era un tipo arrogante en comparación por ejemplo con nosotros no era un tipo arrogante él creyó que él era un hombre del pueblo venía además de un estrato social relativamente modesto no venía de la nobleza senatorial ni nada por el estilo entonces San Agustín tuvo una idea que yo les aconsejo a ustedes que es el conocimiento del mundo a partir del conocimiento de uno mismo entonces lo que ha hecho él es investigar sus pasiones sus deseos sus habilidades sus deficiencias sus límites a partir de él mismo y presuponer claro ahí puede uno equivocarse presuponer que esas cosas positivas y negativas más o menos son iguales en todo el resto de los habitantes de la tierra o sea presuponer que el análisis de uno mismo más o menos se lleva a una imagen aproximadamente válida del conocimiento de entes colectivos yo creo que ustedes podrían ejercitar eso porque tampoco les costaría nada solamente tienen que autoconfesarse como lo ha hecho San Agustín mirándose en un espejo crítico y viendo sus falencias y viendo con absoluta claridad las burradas que él cometió en su vida señora bueno también un poquito hablando del punto yo también he entendido la semana Agustín en su como dice todo como dijo usted tenía un gran amor si un hijo de o dado el dado por Dios no lo hizo claro que también soy creyente yo no creo que más que todo él cayó si no y todo las abandonó y se dedicaron también a la alcohol a ese punto vamos allá usted quería decir algo es que es un tema interesantísimo es mucho más interesante que los ángeles el infierno de Dante esa parte es muchísimo más interesante que la parte destinada al paraíso porque es una cosa que normalmente oculta y todo lo oculto es lo más buscado y lo más estudiado como decía la compañera y usted pregunta en lo que estamos viviendo yo creo que todos los demonios ya no hay ocultos ya están afuera y se traducen en un montón de situaciones como los movimientos sociales y un montón de cosas y los demonios han salido entonces ¿qué haría don San Agustín en este momento cuando él indica pedagógicamente que hay que controlar eso? por ejemplo el compañero ha confesado algo que lo ha hecho un público y ha dicho soy católico pero también tengo mis demonios por ahí entonces San Agustín hay un tránsito de San Agustín para abandonar dejar lo material podríamos decir y entrar a lo espiritual entonces en otras palabras él con todo lo que vino después trató de lavar lo que él fue lo mismo que pasó en el siglo XX un famoso cantautor que es el que escribe y era muy querido por la madre de Teresa de Calcuta que primero era un bebedor como se puso de niño y después un cura lo conoce y después posteriormente lo recupera y después es un gran cantautor que ha muerto en mar entonces yo pienso que debe haber algún factor para poder cambiar porque los demonios hay y en todas partes estamos ahí en el interior lo importante es de que podamos sacarlos y confesarlo como tal vez lo ha hecho el angustín para usted y para la señora creyente les voy a leer es una cosa de medio minuto el momento del tránsito San Agustín había alcanzado puestos importantes vivía con esa mujer a la que amaba y al mismo tiempo dentro de la corte tenía posiciones más o menos buenas era por ejemplo uno de los en esa época los gobernantes no leían sino que se hacían leer leer mismo un libro era considerado típica ocupación de un pobre en cambio si uno podía tener un lector o sea alguien que les leía eso era lo distinguido San Agustín fue lector de varios emperadores eran épocas muy revueltas duraban poco estos emperadores de la última etapa del imperio estando en un bellísimo jardín se le apareció un ángel y el ángel le dijo las famosas palabras que ahora son el signo del editorial Aguilar tole leye toma y lee y lo que le encargó el ángel es justamente una epístola de San Pablo donde leyó San Agustín esta frase que cambió su vida hoy en día estimó público nadie cambia su vida por leer una frase o seguramente era la manifestación de algo que venía de muy atrás y que fue la gota definitiva que le hizo cambiar de vida en la epístola de San Pablo están las palabras la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como si fuera de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y nacidas con mujeres no en contiendas y en vida y envidias sino andemos con los vestidos de Jesucristo y no caigamos en las trampas de la carne eso es lo que leyó en una epístola de San Pablo y no en la epístola